Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte del algoritmo de aprendizaje simbólico FOE En los últimos vídeos, primero hemos visto un algoritmo bastante sencillo basado en un lenguaje bastante sencillito llamado Espacio de Versiones Veíamos que este lenguaje era demasiado limitado y que necesitábamos lenguajes más expresivos La ventaja que tenía Espacio de Versiones es que era un algoritmo bastante sencillo y además tenía unos costes computacionales bastante aceptables Cuando empezamos a complicar el lenguaje y nos fuimos a la lógica de proposiciones vimos el algoritmo ACU ACU tenía un lenguaje ya más expresivo pero tenía la desventaja que a veces caíamos en complejidades, sobre todo temporales, de tipo exponencial Aún así, fue un avance, nos permitía obtener reglas más interesantes y vimos que sería interesante ampliar todo ese conocimiento para que obtuviéramos un lenguaje o un algoritmo, mejor dicho, basado en lógica de predicados o lógica de primer orden Ese lenguaje, el de lógica de primer orden, suele ser un lenguaje ya bastante expresivo ya nos permite modelar muchos de los problemas de la vida real El problema que tiene es que sus algoritmos, los algoritmos que tiene asociados pues tienen todos, prácticamente todos, tienen costes computacionales muy altos de tipo exponencial, es decir, no tratable Aún así, durante muchos años, se estuvieron desarrollando una serie de algoritmos FOIL es el más conocido, ¿de acuerdo? Fue desarrollado por Kinlan ya en el año 1990 y se ha usado ampliamente Este que voy a enseñar aquí es la versión original es decir, la versión más sencilla pero le he metido una pequeña ampliación que nos permita manejar un poquito de ruido ¿de acuerdo? Hasta ahora todos los algoritmos de aprendizaje que hemos visto simbólicos no admitían ruido Originalmente el algoritmo FOIL tampoco admitía ruido pero este le he hecho una pequeña modificación para que de esa forma sí que pueda admitir un poquito de ruido ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo FOIL fue ya desarrollado en el año 1990 por un investigador, Kinlan ¿de acuerdo? Y lo que pretendía era ampliar, por así decirlo, ACU para que se pudiera usar un lenguaje más potente como digo, que en este caso es la lógica de primer orden Para eso, lo que se va a hacer es utilizar en vez del lenguaje VL1 que teníamos en ACU tal y como vimos en los vídeos anteriores vamos a utilizar directamente cláusulas de HORM ¿de acuerdo? Las cláusulas de HORM realmente son una especie como de subconjunto, la lógica de primer orden pero aún así suele ser un subconjunto bastante potente Se usa mucho en un lenguaje de programación llamado PROLOG que es un lenguaje de programación lógico todavía hoy en día muy extendido y muy utilizado ¿de acuerdo? Entonces, si logramos conseguir, bueno, pues reglas escritas en cláusulas de HORM pues estaría genial porque de esa forma se puede utilizar directamente en el lenguaje PROLOG y precisamente es lo que hizo FOIL, FOIL lo que consiguió fue utilizar, bueno, pues el cláusulas de HORM, es decir, creaba recubrimientos, por así decirlo recordad que ACU lo que creaba son recubrimientos que eran listas de reglas pero estas reglas estaban expresadas en cláusulas de HORM con lo que directamente podíamos inyectar o podíamos pasar ese recubrimiento a un lenguaje PROLOG ¿de acuerdo? En este caso además, para complicar un poco más la cosa pero al mismo tiempo obtener un gran beneficio en vez de una heurística LEF que nos permitía discernir entre las reglas vamos a utilizar, bueno, pues una heurística un poquito más complicada que se llama ganancia ¿de acuerdo? ¿en qué se basa esta ganancia? Bueno, pues ya lo que no hacemos, o sea, lo que no vamos a hacer va a ser comparar reglas según su cobertura, su número de literales, etc. sino que vamos a aplicar es, bueno, teoría de información ¿vale? En su día hice un vídeo cuando estuvimos viendo, bueno, pues también estuvimos viendo temas de estadísticas estuvimos viendo de probabilidades y demás estuve también explicándoos un poquito sobre teoría de información aún así, lo que vamos a usar, teoría de información aquí bueno, pues lo voy a resumir con lo que, de esa forma, si no habéis visto el vídeo yo os invito a que lo veáis pero si no habéis visto el vídeo, por lo menos lo podáis, bueno, pues entender lo que está haciendo es relativamente sencillo lo que vamos a aplicar es una serie de cálculos a cada una de las reglas y cada una de las reglas nos va a devolver un número ¿de acuerdo? ese número va a ser la ganancia lo que tenemos que hacer es, pues, si tenemos una lista de reglas igual que hacíamos en el algoritmo AQ que comparábamos con LED comparábamos, perdón, cada una de esas reglas y si veíamos que una de ellas tenía mejor posicionamiento o sea, que era mejor que las demás la cogíamos aquí pasa lo mismo pero lo que hacíamos lo que vamos a hacer, mejor dicho es aplicar este cálculo de la ganancia y aquella regla que tenga mayor ganancia ¿de acuerdo? pues es con la que nos vamos a quedar lo veremos poco a poco lo veremos hoy con un ejemplo ¿de acuerdo? o sea, perdón lo veremos hoy con la teoría y en el próximo vídeo con un ejemplo ¿de acuerdo? deciros lo que... bueno, pues remarcaros un poquito lo que he dicho antes FOIL originalmente no admitía ruido es decir, los ejemplos tenían que ser todos perfectos no podía haber ningún error etcétera porque si no, no funcionaba bien ahora sí, se sacó una versión que ya os digo que es la que voy a mostrar hoy que sí que admite un poco de ruido no mucho, pero sí que un poquito de ruido ¿de acuerdo? ¿por qué admite ruido? porque ahora la condición de parada ¿vale? no va a ser el hecho de que hayamos procesado todas las... todos los ejemplos positivos sino lo que se va a aplicar es el hecho de que cuando ya... bueno, nos basamos en la ganancia y cuando ya, con las reglas que quedan no obtenemos una cierta ganancia es decir, marcamos un umbral ¿vale? y si a partir de ese momento ya no obtenemos más ganancia las ganancias son muy pequeñas pues entonces paramos ¿de acuerdo? entonces, podemos utilizar la versión FOIL original en la cual hacía igual que AQ lo que hacíamos era íbamos procesando ejemplos positivos hasta que ya no nos quedaban ninguno ¿de acuerdo? en este caso sí que nos puede quedar algún ejemplo positivo por procesar pero, lo vamos a hacer porque tenemos este algoritmo bueno, esta heurística de ganancia y lo que vamos haciendo es aplicando la ganancia a cada una de las reglas y cuando ya vemos que esa ganancia es muy pequeña pues entonces paramos aunque todavía nos queden ejemplos positivos vamos a parar ¿de acuerdo? entonces, eso es lo que nos permite como digo es que admita un poco de ruido ¿de acuerdo? también es verdad que las reglas que obtenemos a partir de este algoritmo FOIL son un poquito más generales generalizan un poquito mejor ¿vale? recordad los vídeos que estuvimos hablando al principio de todo sobre aprendizaje supervisado y no supervisado ¿vale? decíamos que bueno pues en el aprendizaje bueno, automático el Machine Learning nos interesaba que los resultados que obtuviéramos por lo menos generalizasen un poquito ¿de acuerdo? entonces, eso es lo que vamos a conseguir con la ganancia deciros también que FOIL bueno, pues fue uno de los intentos ¿vale? por mejorar a Q pero hubo más incluso hubo algunos que intentaron mejorar FOIL ¿de acuerdo? aquí os he puesto simplemente una lista de los más conocidos que he encontrado ¿vale? para que si queréis buscar información sobre ellos deciros que bueno, algunos de estos son alternativas a FOIL y otros son mejoras sobre FOIL ¿vale? pero teníamos Golem Zeagol Focol y también ProVol ¿de acuerdo? porque recordad que como esto está basado en la lógica de primer orden y el lenguaje de programación más conocido de lógica de primer orden es ProVol ¿de acuerdo? pues le dieron un poco la vuelta y lo llamaron ProVol ¿de acuerdo? entonces todas estas alternativas permitían también hacer bueno pues aprendizaje automático aprendizaje simbólico utilizando la lógica de primer orden ¿de acuerdo? vamos a ver un poquito en qué consiste FOIL hoy vamos a explicar como siempre un poco la teoría posiblemente nos pase igual que AQ que no se entienda del todo bien pero seguro que con el vídeo siguiente en el cual ya veamos un ejemplo al igual que con AQ lo entenderemos un poquito mejor ¿de acuerdo? antes de continuar me gustaría bueno pues haceros un recordatorio sobre las cláusulas de Horn cuando estuvimos viendo los vídeos de lógica de primer orden ya estuvimos hablando de ellas y si no lo entendéis del todo bien os recomiendo que echéis un vistazo a esos vídeos aquí lo que tampoco voy a hacer es explicaros ProVol al completo simplemente deciros que este tipo de expresiones vienen de ese lenguaje de ese lenguaje lógico que permite hacer programación lógica ¿de acuerdo? en este caso ProVol utiliza lo que se llaman cláusulas de Horn para entenderla bien yo creo que lo mejor que podemos hacer es comparar bueno pues el lenguaje VL1 que teníamos en AQ con precisamente este tipo de bueno pues de expresiones dentro de la lógica de primer orden ¿por qué? porque aquí vamos a tener también literales reglas y listas de reglas pero en AQ teníamos por ejemplo selectores ¿vale? se llaman selectores a los literales ¿vale? selectores o premisas aquí en la lógica de primer orden sobre todo en las cláusulas de Horn a esto se les suele llamar condiciones ¿vale? a los literales se les suele llamar condiciones tened en cuenta que ya no son literales de lógica de proposiciones sino lógica de primer orden ¿vale? entonces aquí tenemos dos ejemplos ¿vale? esto sería un hecho lo que se haga un hecho cuando lo que estamos hablando son de datos concretos en este caso decir que la madre de Ana es Eva ¿de acuerdo? y aquí lo que estamos utilizando son variables ¿vale? cuando son en mayúsculas cuando son los datos en mayúsculas suelen simbolizar hechos concretos o sea estamos hablando de personas en concreto en este caso aquí lo que tenemos son variables lo que vamos a utilizar son X e Y normalmente en minúsculas para bueno simbolizar que tenemos que inferir o sea tenemos que calcular cuáles son los valores de X e Y que hacen válido ese literal ¿de acuerdo? entonces bueno pues en este caso lo que estamos diciendo es que el padre de X es Y ¿de acuerdo? esos serían literales que como digo se compararían en AQ con los selectores o las premisas que decíamos yo de todas formas seguiré llamándolos literales porque bueno lo de condición es el nombre que se le da dentro de este mundo ¿vale? de la lógica de primer orden y del mundo de FOIL y demás y lo veréis escrito por ahí y simplemente lo pongo para que bueno pues si lo veis escrito que sepáis a qué se está refiriendo ¿de acuerdo? luego tenemos las reglas ¿vale? aquí en el FOIL a estas reglas se corresponderían o se les suele llamar cláusulas Hohm ¿vale? que no deja de ser algo tan sencillo como esto y más o menos se compara ¿vale? se equipara con lo que serían los complejos dentro del algoritmo AQ ¿de acuerdo? ¿en qué consiste? pues muy sencillo simplemente vamos a tener una conjunción una conjunción un ilógico ¿de acuerdo? de literales en este caso este y este ¿de acuerdo? pero bueno pues en vez de tenerlo primero un literal y luego otro literal y por último la conclusión ¿vale? este será el antecedente y por último la conclusión ¿vale? lo que se deduce a partir de esto lo que vamos a tener es al revés es decir dentro del lenguaje prólogo lo que primero tenemos es esta parte de aquí ¿vale? que es el consecuente ¿vale? dos puntos un guión y luego el antecedente ¿de acuerdo? que es una conjunción de literales ¿de acuerdo? de condiciones entonces ¿qué es lo que viene a representar esto? pues esto representa una regla que nos dice que si el padre de X es Z y si el padre de Z es Y entonces el abuelo de X es Y ¿de acuerdo? está sencillo como eso lo que pasa que lo he expresado aquí directamente como se suele expresar en el lenguaje prólogo porque como decía lo que vamos a construir a partir de FOIL van a ser reglas de tipo prólogo para que de esa forma la suela es mejor para que de esa forma se lo podamos pasar directamente al lenguaje prólogo ¿de acuerdo? también aparte de las reglas vamos a tener las listas de reglas por desgracia a una lista de reglas que tiene el mismo consecuente como aquí en el mundo de la lógica de primer orden y de las cláusulas de Hall se le llama regla Hall ¿de acuerdo? entonces esto puede causar confusión yo al principio cuando leía documentación sobre esto o cuando veía vídeos sobre esto a veces me confundía porque para mí una regla es esto ¿de acuerdo? en cambio yo llamaba regla de Hall pues una disyunción ¿de acuerdo? de reglas ¿vale? de cláusulas de Hall entonces lo más interno por así decirlo los literales son condiciones a cada una de estas expresiones se le llaman cláusulas de Hall y a un conjunto de esas expresiones que tienen el mismo consecuente se le llaman reglas Hall ¿vale? como esto puede llegar a confusión yo intentaré siempre utilizar las palabras literal regla y lista de reglas porque creo que de esa forma se entiende mejor y se compara mejor además con el algoritmo AQ ¿por qué? porque esto era en el algoritmo AQ eran recubrimientos recordad que un recubrimiento era una lista de reglas que en definitiva era una disyunción es decir el abuelo de X va a ser Y si se cumple esta condición o si se cumple esta condición ¿de acuerdo? por eso son es una disyunción o sea si se cumple esto o se cumple esto pues ya tendríamos quien puede ser abuelo de X en este caso ¿vale? entonces como digo creo que con este ejemplo más o menos se entiende si habéis visto los vídeos AQ de anteriores sobre todo en el que estuvimos hablando de la teoría creo que se lo entendré bastante bien simplemente tenemos una serie de literales con esos literales vamos a poder construir el antecedente de un condicional ¿vale? si padre de X es Z y padre de Z es Y entonces el abuelo de X es Y ¿de acuerdo? y si en caso de que tengamos que expresar es decir que se den más condiciones es decir que no solamente se dé que el abuelo de X sea Y mediante esta regla sino que tengamos más ¿vale? que tengamos que construir más lo construiremos de esta forma ¿de acuerdo? pero como digo si al final lo veis como literales reglas y listas de reglas ¿vale? yo creo que se va a entender bastante mejor bien antes de seguir adelante lo que tenemos que definir es el concepto este de ganancia ¿de acuerdo? en AQ teníamos el concepto de heurística LEF para bueno pues comparar reglas aquí vamos a tener el concepto de ganancia y tal y como os adelantaba este concepto viene de la teoría de la información durante la primera mitad del siglo XX Shannon y otros investigadores desarrollaron esta teoría ¿de acuerdo? es una teoría bastante amplia hablé de ella un poquito en vídeos cuando estuvimos viendo la probabilidad la estadística y demás pero aquí vamos a explicar solamente dos conceptos que son los que más nos importan de cara al algoritmo FOIL el concepto de información y el concepto de ganancia de información yo creo que como mejor se explica todo esto es como un ejemplo ¿vale? imaginaros que en un momento dado bueno pues se va a producir un evento deportivo ¿vale? de un deporte que todos sois seguidores por ejemplo ¿no? entonces van a competir dos equipos hay uno de ellos que tiene mucha probabilidad de que gane y hay otro equipo que tiene muy pocas probabilidades de que gane de pronto viene un amigo y os dice oye ¿sabéis que ha ganado el equipo que más probabilidades tenía de ganar? eso a vosotros es una nueva información que os llega pero no tiene tanto valor que si os llega vuestro amigo y os dice oye ¿sabéis que ha ganado el equipo que tenía menos probabilidades de ganar? eso os parece que es una información más útil y de hecho eso es seguro que enseguida vais a coger y se lo vais a comentar a otros amigos o a otros familiares porque os parece una información mucho más útil ¿de acuerdo? es esto en lo que se basaron estos investigadores para desarrollar el concepto de información es decir ligar a la información a la probabilidad de que se produjese esa información cuanto más improbable es que se produzca un hecho pues más información nos aporta más útil es ¿de acuerdo? entonces es así como ellos definieron la información para ellos la información tenían que definirla de una forma matemática entonces lo que hicieron fue definirla como la inversa de la probabilidad es decir nosotros vamos a tener una serie de probabilidades ¿vale? una serie de probabilidades pues es tan sencillo como bueno pues vamos a calcular una función que sea la inversa de la probabilidad bueno pues tan sencillo como 1 partido por p pero recordar que las probabilidades van entre 0 y 1 ¿de acuerdo? ¿eso qué quiere decir? bueno pues que si es algo muy poco probable de que ocurra o sea perdón si es algo muy probable que ocurra muy muy probable que ocurra entonces p valdrá cerca de 1 o prácticamente 1 entonces 1 partido por 1 es 1 ¿vale? en cambio si algo es muy improbable esto se acercará a 0 y este número se irá acercando cada vez más a números más grandes incluso a infinito ¿de acuerdo? si esto fuese la probabilidad fuese de 0,001 ¿vale? pues 1 partido de 0,001 es 1000 ¿de acuerdo? entonces bueno pues tenemos números que van desde el 1 hasta prácticamente el infinito bien como ya vimos en otros algoritmos en vídeos anteriores muchas veces estos números comparar estos números tan grandes no nos es útil si lo que nos puede ser más útil es comparar sus magnitudes ¿de acuerdo? por ello se utiliza la función en matemática logaritmo en este caso hemos aplicado logaritmo de base 2 porque es muy típica en informática utilizar datos binarios entonces logaritmo en base 2 ¿de acuerdo? de hecho esta gente lo que quería era transmitir información en formato binario ¿vale? mediante bits entonces pues utilizar el logaritmo en base 2 nosotros podemos usar el neperiano podemos usar el base 10 podemos utilizar el natural creo que lo dicen al base 10 pero podemos usar el que queramos ¿de acuerdo? pero lo aplicamos simplemente pues por comodidad porque de esa forma luego comparamos números que son pues más pequeños por así decirlo entonces básicamente la información es tan solo eso coger la probabilidad calcular su inversa y luego aplicarle el logaritmo si sabéis un poquito de matemáticas el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos es decir el logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de p el logaritmo en base 2 de 1 recordad que 2 elevado a 0 es 1 con lo que el logaritmo en base 2 de 1 sería 0 ¿vale? menos el logaritmo en base 2 de p pues sería menos el logaritmo en base 2 de p y es lo que tenemos aquí ¿por qué este menos delante? bueno pues porque recordad que los logaritmos ¿vale? si no lo habéis visto en matemáticas os lo comento yo los logaritmos que hay de los números que van entre 0 y 1 son negativos ¿de acuerdo? entonces al poner este menos delante lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en positivo ¿de acuerdo? entonces básicamente es lo único que tenéis que recordar de esta parte es decir calcular la información que nos aporta un hecho pues depende de su probabilidad ¿vale? si nos llega una información pues dependiendo de lo probable que fuera esa información de la probabilidad que bueno de que ese hecho ocurriera pues así podremos calcular un número asociado a ella ¿qué es la ganancia? pues la ganancia es algo tan sencillo como comparar informaciones ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer por un lado es calcular las probabilidades de antes de que lleguen esa información es decir como antes ¿no? ¿cuál era la probabilidad a priori antes de bueno de que se jugara este evento deportivo? bueno pues había una serie de probabilidades bueno pues ahí calculamos cuál es bueno pues la probabilidad que había antes de que llegara la información y luego vamos a calcular las mismas probabilidades una vez que llegue la información es decir básicamente calculamos dos probabilidades una antes y otra después de llegar a la información y las comparamos ¿cómo las comparamos? restándolas ¿de acuerdo? o sea es tan sencillo luego se entenderá mucho mejor cuando veamos un ejemplo porque aquí parece un poco complejo esto de bueno ¿y cómo vamos a calcular probabilidades a partir de unas reglas y demás? veréis que es muy sencillo ¿de acuerdo? simplemente vamos lo que tenemos que hacer es contar ejemplos o sea que es así de sencillo luego con el ejemplo se entenderá mejor entonces lo que vamos a hacer es bueno pues calculamos cuál es la información que existe antes cuál es la información que existiera después de aplicar esa regla o sea antes de aplicar la regla después de aplicar la regla se restan ¿vale? y ya obtendríamos la ganancia ¿qué regla vamos a coger? aquella regla que nos aporte más ganancia ¿de acuerdo? o sea que es así de sencillo de tránsito aquí he puesto las fórmulas de aplicar esto ¿vale? que simplemente es llevarnos esto aquí y como veis bueno pues recordad también que la suma de logaritmos es igual al logaritmo de la división ¿vale? que es lo que que lo que hemos hecho perdón es una multiplicación lo que pasa que aquí se está dando la vuelta ¿de acuerdo? o sea si os dais cuenta aquí este sería logaritmo en base 2 de Q menos el logaritmo en base 2 de P ¿vale? lo que pasa que lo se he puesto así porque ahora os cuenta este menos va aquí pero aquí sería menos menos logaritmo de Q y ese menos menos se convierte en más ¿de acuerdo? por eso aquí al final es el logaritmo en base 2 de Q partido por P ¿vale? Q partido por P entonces simplemente sin liarnos más con el tema de las matemáticas si lo queremos ver así es vamos a calcular las probabilidades que básicamente son es contar como hacemos siempre frecuencia relativa o sea casos positivos divididos por el total de casos eso nos va a dar una frecuencia relativa eso lo vamos a coger como probabilidad esa división lo que nos da esa división lo vamos a pasar aquí a una función llamada logaritmo base 2 nos va a dar un número lo vamos a hacer antes de aplicar la regla y después de aplicar la regla y bueno pues aplicamos esta fórmula y dividimos o sea restamos perdón y nos va a dar una ganancia ¿de acuerdo? bien dicho esto tenemos que definir una nomenclatura para explicar FOIL yo creo que he visto tantas nomenclaturas diferentes como vídeos y libros existen ¿de acuerdo? es a veces bastante complicado yo he utilizado la mía propia porque como ningún libro se pone de acuerdo no existe una nomenclatura estándar para este algoritmo yo he utilizado la mía propia que se parece mucho a las que he visto por ahí pero que bueno creo que aquí además en la presentación se ve mejor porque se utilizan símbolos que son más pequeños a lo mejor se entienden peor ¿de acuerdo? entonces si se entiende bien esto o sea si sabemos qué es cada cosa ya tenemos prácticamente hecho el algoritmo porque es coger AQ básicamente prácticamente es coger AQ y cambiar la heurística LED por la ganancia ¿de acuerdo? la forma de construir las reglas y demás es muy parecida ¿vale? literales se van combinando para obtener reglas y de esa forma luego al final se elige una regla y de esa regla se agrega no aquí en este caso al recubrimiento sino a la regla que decíamos o lista de reglas ¿de acuerdo? a devolver entonces os explico cuando ponga esto significará la ganancia que nos aporta una condición o literal ¿de acuerdo? iba por una L pero el problema es que la L me salía muy parecida a la I y no quería confundiros ¿de acuerdo? entonces he utilizado C de condición ¿de acuerdo? una condición nos va a aportar una ganancia ¿vale? ¿cómo se calcula esa ganancia? a partir de esa condición bueno pues a partir de esa regla mejor si lo queremos ver así pues es un valor K que ya veremos cuánto vale K simplemente de momento es un valor K por la resta de las dos informaciones ¿vale? la información antes de aplicar la regla y la información después de aplicar la regla ¿de acuerdo? bueno pues hasta ahí ¿de acuerdo? ¿cuánto vale K? pues K vale NC más ¿vale? esto todo esto es un símbolo ¿vale? hay que verlo como un símbolo y lo tenemos aquí ¿vale? que ahora lo explicaremos qué es simplemente saber que muchos libros utilizan esta variable K u otra variable para multiplicarla por la resta antes hemos visto que la ganancia era una resta solo bueno pues aquí lo que hace es ponderarla es decir aplicarlo un peso según un valor bueno pues este peso en la mayoría de los libros que he leído y en la mayoría de los vídeos que he visto utilizan esto ¿vale? pero ahora os explicaré qué es ¿vale? de momento simplemente hemos sustituido eso la K por NC más ¿vale? y la resta ¿de acuerdo? hasta ahí ¿de acuerdo? aquí lo he explicado ¿vale? para que quede más claro ahora tenemos que ver cómo calculamos IA e ID ¿de acuerdo? aquí lo tenéis ¿vale? IA básicamente es una función que vamos a llamarla I ¿de acuerdo? al que le pasamos dos datos N más y N menos ahora veremos que es N más y N menos e ID es la misma función ¿vale? la función I al que también se le pasamos dos datos pero estos son datos diferentes aquí se le pasa N más y aquí se le pasa NC más aquí se le pasa N menos y aquí NC menos con lo que hasta ahora simplemente es definir la función al cual vamos a pasar dos parámetros ¿vale? ahora veremos que dos parámetros obtenemos el valor de la función para estos datos el valor de la función para estos datos se restan ¿vale? como veis aquí y luego la resta la multiplicamos por el valor este de aquí NC más hasta ahora podéis quedar simplemente con eso ¿cuál es la fórmula esta la función esta I? bueno pues como ya podéis imaginar como hemos visto en el vídeo anterior es menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad ¿de acuerdo? ¿y cómo se calcula esa probabilidad? pues básicamente se calcula como una frecuencia relativa como decíamos es casos positivos dividido por el número de casos totales entonces lo que vamos a hacer por un lado es coger el primer parámetro y lo vamos a dividir la X ¿vale? el primer parámetro el primer parámetro la X la dividimos por la suma de los dos parámetros sumamos estos dos ¿vale? y los dividimos es decir X partido por la suma de X más Y entonces es así es decir sumamos estos dos cogemos el primero lo dividimos por la suma de los dos aplicamos el logaritmo en base 2 nos va a dar un número aquí nos da un número entre 0 y 1 entonces aquí nos da un número negativo con este menos se convierte en positivo ¿de acuerdo? eso lo obtenemos ¿vale? y lo hacemos también tanto para este como para este luego lo restamos y por último lo multiplicamos perdón por NC más bien ahora tenemos que saber que esta es la parte casi más compleja pero si se entiende pues se han tenido todo ¿vale? que es cada uno de estos datos bien N más que es el que pasamos aquí N más es el número de ejemplos positivos que tengamos totales antes de aplicar la regla vamos a tener un número de ejemplos positivos o sea recordad que hasta ahora nosotros lo que teníamos era una lista de ejemplos ¿de acuerdo? en el cual bueno pues teníamos una serie de atributos para cada ejemplo y un valor para cada atributo eso como los vídeos anteriores ¿de acuerdo? entonces lo único que tenemos que hacer es mirar cuántos de esos ejemplos cuántos de ellos son positivos ¿vale? pues contamos 1, 2, 3, 3, 20, 30, 50 los que sean pues eso es N más lo que se le pasa aquí N menos como ya podéis imaginar es el número de ejemplos negativos totales pues miramos cuántos ejemplos positivos y cuántos negativos positivos 30, negativos 50 bueno pues ya los tenemos aquí ¿vale? luego se lo pasamos aquí y aquí si positivos eran 30 y negativos son 50 pues 30 partido de 30 más 50 80 30 partido por 80 nos dará un número entre 0 y 1 le aplicamos el logaritmo le quitamos el negativo ya tendríamos el primer dato ¿de acuerdo? el segundo dato pues igual ¿vale? pero aquí lo que tengo que contar es el número de ejemplos positivos que cumplen con la regla C con el complejo C ¿de acuerdo? complejo no condición perdón con la condición C ¿de acuerdo? por eso lo llamamos NC ¿de acuerdo? o sea simplemente veremos perdón de todos los positivos cuántos cumplen con la regla pues de los 30 10 por ejemplo y cuántos de los negativos cumplen también con esa regla ¿vale? porque esa regla puede que se equipare con ejemplos positivos pero también que se equipare con ejemplos negativos lo ideal es que no se equipare con ningún negativo pero eso no siempre va a pasar entonces vamos a ver de los 30 positivos resulta que se equipara con 10 como he dicho pero de los negativos por desgracia también se equipara con 5 bueno pues eso es lo que tenemos que calcular aquí ¿vale? sumamos 10 más 5 dividimos 10 entre 15 ¿vale? obtenemos el logaritmo y ese ya tenemos el segundo dato lo restamos ¿vale? y por último a la resta lo multiplicamos por el número ¿vale? nc más que es el número de ejemplos positivos que cumple c es decir es para darle un peso a esa ganancia ¿de acuerdo? a esa diferencia de información según la cantidad de ejemplos con los que se equipare la regla pues va a tener más o menos peso ¿de acuerdo? simplemente en este caso Kinland que fue el que desarrolló este algoritmo vio que de esa forma mejoraba el algoritmo y entonces en vez de simplemente restar la información para obtener la ganancia pues decidió darle un peso en este caso el peso k que se correspondía como digo con el número de ejemplos positivos que cumplen c bien pues ya tendríamos la ganancia para esa regla lo que tenemos que ir haciendo es por regla por regla aplicándole esa ganancia ¿de acuerdo? esta fórmula y obteniendo las ganancias de cada una de las reglas al final nos quedamos con la regla que tiene mayor ganancia como veis tampoco es tan complicado lo que pasa que muchas veces con esta nomenclatura os rían ¿vale? yo espero que de esta forma se entienda lo mejor posible ¿vale? como veis lo tenéis que ver básicamente pues como unas funciones a las cuales unas funciones matemáticas a que le pasamos unos números con esos números realmente lo que estamos calculando son probabilidades esto ya os digo yo que en matemáticas ya lo he dicho antes pero lo repito es una frecuencia relativa ¿de acuerdo? entonces eso se puede ver con una probabilidad y bueno pues como se puede ver con una probabilidad ya le podemos aplicar teoría de la información ¿vale? y a partir de la teoría de la información podemos obtener la ganancia ¿de acuerdo? bien pues ya tenemos todo para ver el pseudocódigo como digo este pseudocódigo se basa prácticamente en el mismo pseudocódigo que vimos con el algoritmo AQ solamente que tenemos que ir adaptando lo que hemos visto dentro de FOIL en vez de LEF vamos a utilizar ganancia en vez de recubrimiento vamos a utilizar cláusulas de HORN pero básicamente es lo mismo ¿de acuerdo? tenemos una función FOIL a la que se le pasa una lista de ejemplos positivos una lista de ejemplos negativos ¿vale? y antes se le pasaba directamente pues la heurística LEF que vayamos a utilizar aquí ya no hay o sea como en el LEF nosotros podemos definir diferentes heurísticas aquí ya no existen diferentes heurísticas existe una que es la ganancia ¿vale? que es lo que vamos a aplicar ¿de acuerdo? que es aquí lo vamos a aplicar aquí ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues lo que tenemos que hacer es aprender un predicado que se llama ¿vale? en este caso en el ejemplo que vimos antes era el predicado abuelo nosotros tenemos una serie de literales ¿vale? tenemos literales que eran de tipo madre padre etcétera y que a partir de ellos queremos obtener un un litro o sea perdón queremos obtener la regla de Hall para ese para ese predicado ¿de acuerdo? entonces nosotros queremos aprender que es ser abuelo entonces este algoritmo pues va a hacer cálculos y va a obtener pues definiciones como las que hemos visto antes ¿no? ser abuelo es ser el padre de tu padre o ser el padre de tu madre ¿vale? básicamente sería así una cosa muy importante que tiene este algoritmo que no tiene por ejemplo AQ es que obtiene también definiciones recursivas ¿vale? ya lo veremos en el ejemplo del vídeo que viene que se puede utilizar bueno pues el literal abuelo dentro de los de las o sea de las cláusulas Hall que vamos construyendo ¿de acuerdo? entonces no solamente tenemos que por así decirlo atenernos a padre y madre y demás sino que incluso podemos utilizar el mismo predicado con el que estamos aprendiendo eso nos permite como digo aprender reglas recursivas lo que es muy importante ¿de acuerdo? aunque parezca mentira pero es una limitación que tengan los algoritmos anteriores que este no tiene bueno pues como digo tenemos que pasarle el predicado que queremos aprender básicamente o sea que lo único que va a hacer es al final coger este predicado y asociarlo y ponerle lo veis al predicado le suma lo que hemos obtenido de los bucles del bucle interno y de esa forma pues nos lo devuelve al final ¿vale? la regla ¿de acuerdo? luego KB viene de Knowledge Base perdón Knowledge Base ¿vale? que es base de conocimiento en inglés normalmente siempre que nosotros trabajamos con bueno pues con Prolog y en general con con programación lógica vamos a tener una base de conocimiento que no deja de ser un conjunto de hechos y reglas ya existentes previamente o sea nosotros tenemos ya una base de conocimiento previa y a partir de esa base de conocimiento a partir del KB es como vamos a ir construyendo el predicado aquí en KB pues estarían cosas como que el padre madre o por ejemplo el hecho de decir que Ana o sea la madre de Ana es yo que sé Juana por ejemplo ¿vale? ese tipo de cosas están aquí ya en la base de conocimiento ya lo explicábamos en los vídeos sobre lógica de primer orden y simplemente he utilizado la misma nomenclatura ¿vale? KB que es una abrigatura de knowledge space que es base de conocimiento y por último esto es algo que yo he incluido aquí en este ejemplo que no suele aparecer en los ejemplos que veáis en los libros y en los vídeos he utilizado bueno pues un parámetro un umbral que se llama de ganancia mínima lo que vamos a hacer es que siempre que las ganancias estén por encima de ese umbral pues seguiremos calculando pero si las ganancias bajan por debajo de ese umbral terminaremos el algoritmo y de esa forma pues podremos admitir o sea no es tan crítico el tema de los errores si en un momento hay algún error no pasa nada porque con este umbral ¿vale? de ganancia mínima vamos a poder terminar nuestro algoritmo sin problemas admitiendo un poquito de ruido ya os digo algo de ruido no mucho si hay mucho desastre absoluto como pasa con nuestros algoritmos de aprendizaje simbólico entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ver como digo una regla HOM que como ya habéis visto en el inicio es una lista de reglas ¿de acuerdo? una lista de cláusulas de HOM ¿de acuerdo? entonces empezamos inicializando nuestra regla HOM ¿vale? que es la que tenemos que devolver al final es la que devolvemos y en principio pues lo que tenemos que construir es una expresión de ahí viene lo de las comillas comillas una expresión que sea válida para prolog ¿de acuerdo? lo vamos a construir como si fuese un literal un string una cadena de caracteres ¿de acuerdo? entonces de ahí viene lo de comilla comilla ¿vale? bien pues ahora lo que tenemos que empezar es nuestro bucle externo tengo que avisaros que a diferencia de lo que pasaba con el algoritmo AQ que dividíamos por así decirlo el pseudocódigo de la búsqueda externa del pseudocódigo de la búsqueda interna aquí está todo aquí como veis según hemos seguido avanzando el pseudocódigo se ha ido simplificando y esto es debido a la potencia que tiene el lenguaje ¿vale? cuanto más potente es un lenguaje más corto por así decirlo será su pseudocódigo en general ¿vale? entonces aquí veis que en unas pocas líneas básicamente pues unas 10, 12, 15 líneas hemos conseguido codificar todo el algoritmo entero mientras que en el espacio de versiones necesitamos un necesitamos un vídeo entero lleno de pseudocódigo para poder bueno pues construir nuestro algoritmo ¿de acuerdo? entonces como digo este es el bucle externo este de aquí que termina aquí abajo y entonces una vez que llega aquí abajo ya sale una vez que aquí sale devuelve lo que hayamos metido aquí y este de aquí desde aquí hasta aquí ¿vale? desde aquí hasta aquí es el bucle interno lo que en el algoritmo AQ llamábamos búsqueda interna ¿de acuerdo? pero básicamente es lo mismo si os fijáis ¿vale? lo primero que tenemos que hacer recordar en la búsqueda externa es establecer una condición de parada esa condición de parada pues como siempre es que mientras que haya ejemplos positivos ¿vale? igual que en AQ pero aquí ahora le añadimos Y que la ganancia G que se bueno lo habíamos definido aquí pero lo habíamos definido como G igual a 0 por ejemplo para inicializarlo ¿vale? o G mejor dicho tendría que ser un valor muy alto para que sea mayor que el G mínimo ¿de acuerdo? eso sería lo ideal pero bueno se me ha pasado pero no pasa nada aquí lo podemos inicializar G con un valor por ejemplo el máximo de un entero o algo así o sea un valor muy grande porque el G mínimo normalmente serán números relativamente pequeños ¿no? normalmente son números decimales muy pequeños entonces con que este G lo inicialicemos con un valor superior al Gmin no vale ¿vale? pues mientras que esa ganancia sea mayor que G mínima lo que tenemos que hacer es lo que está dentro de este bucle ¿de acuerdo? cuando llegamos aquí volvemos aquí y si no se cumple esta condición todavía bueno pues salimos pero si se cumple si se sigue cumpliendo esta condición pues estamos dentro ¿vale? del bucle bien como digo esto lo que permite esta parte de aquí es la que permite que bueno pues admita un poquito de ruido el algoritmo bien ahora ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es copiar todos los ejemplos negativos lo vamos a copiar en otra lista temporal que se llame in ¿de acuerdo? en el algoritmo AQ recordad que hacíamos también una copia que eran las reglas de trabajo que llamábamos las reglas T las copiábamos en reglas ¿vale? aquí lo que vamos a copiar son los ejemplos negativos ¿por qué? porque vamos a trabajar con ellos vamos a estar quitando ejemplos negativos de la lista entonces como tenemos que hacerlo varias veces ¿vale? pues entonces lo mejor es hacer una copia cada vez que entremos en el bucle hacemos una copia de Next así podemos modificar N sin tocar Next ¿de acuerdo? bien una vez que tenemos N recordad que N básicamente es una lista de ejemplos negativos de los ejemplos negativos que han pasado por aquí defino la cláusula Horn lo que voy a hacer al final del todo es agregar esta cláusula Horn a esta regla Horn ¿de acuerdo? recordad que regla Horn era una lista de reglas la cláusula Horn era una regla entonces lo que vamos a hacer igual que hacíamos en AQ que íbamos agregando reglas al recubrimiento bueno pues aquí lo que vamos añadiendo son cláusulas Horn a la regla Horn ¿de acuerdo? lo mismo inicializamos con comillas comillas y ahora empezamos con el bucle interno ¿en qué consiste el bucle interno? bueno pues mientras que negativos no sea vacío o sea mientras que tengamos ejemplos negativos ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es pasarlo a una función que se llama de máxima ganancia vamos a pasar todos los ejemplos positivos todos los ejemplos negativos y vamos a pasar la base de conocimiento que tenemos y los ejemplos y los n que tenemos aquí ¿vale? eso es importante ¿vale? este tipo de parámetros lo pongo aquí así porque normalmente las implementaciones que se suelen hacer suelen pasar estos cuatro parámetros me diréis pero aquí hemos hecho una copia de n sí pero es que n se va a ir modificando ¿de acuerdo? y en next no entonces hay veces que para calcular la ganancia esta es útil ¿vale? tener next ¿por qué? porque recordad que nosotros tenemos que calcular o sea lo que tenemos que contar son números de ejemplos positivos y negativos antes de aplicar la regla y después de aplicar la regla bien pues los ejemplos positivos antes de aplicar la regla están aquí los ejemplos negativos antes de aplicar la regla están aquí los ejemplos positivos después de aplicar la regla los podemos calcular también aquí pero los ejemplos positivos después de aplicar la regla los tenemos o sea los ejemplos negativos después de aplicar la regla los tenemos que mirar aquí ¿de acuerdo? entonces como digo bueno ya veremos en el ejemplo del próximo vídeo cómo se hace pero esto de aquí básicamente es lo que hemos estado viendo justo en la diapositiva anterior cogemos y calculamos para cada una de las reglas ¿vale? que vayamos construyendo vamos a ir bueno pues mirando cuál es la que tiene máxima ganancia entonces no he querido complicar demasiado el algoritmo aquí aquí simplemente deciros que aquí dentro de máxima ganancia lo que vamos a hacer es igual que hacíamos en AQ que cogíamos cada uno de los literales que existían dentro de la base de conocimiento en este caso pues vamos a ir calculando cuál es la ganancia de esos literales y a partir de esos literales vamos a ir construyendo reglas ¿de acuerdo? que lo que estamos haciendo aquí claro esto nos va a devolver dos datos ¿vale? esto significa esto el lead coma g nos devuelve dos datos esta función nos devuelve dos datos por un lado nos va a devolver cuál es el literal de máxima ganancia ¿de acuerdo? cuál de ellos es el que nos aporta mayor ganancia y por otro lado el valor exacto de esa ganancia ¿por qué? porque esta g luego se está actualizando aquí es la que luego se va a ir comparando aquí ¿vale? entonces si no tenéis esto de aquí lo normal es que esto tampoco exista es decir vosotros si veis por ahí libros veréis esta condición esto no existe entonces veréis solamente aquí lead ¿vale? no guarda el valor exacto de la ganancia porque luego no lo compara aquí ¿de acuerdo? pero bueno en este caso sí que lo necesitamos para poderlo comparar aquí entonces por eso lo obtenemos obtenemos esos dos datos ¿qué tenemos que hacer ahora? pues muy sencillo cogemos la cláusula home y la añadimos el literal ¿qué pasa? que mientras estemos dentro de este bucle vamos añadiendo literales a esa cláusula de home ¿vale? cuando ya hayamos terminado pues lo que hacemos es que esta cláusula home que puede tener uno, dos, tres, diez literales se lo vamos a agregar aquí a la regla home ¿vale? vamos a poner predicado más dos puntos guión abuelo más dos puntos guión más la cláusula home que en este caso se habrá construido como padre más padre o madre más padre cosas así ¿vale? entonces como digo aquí vamos construyéndola poco a poco este más igual simplemente lo que significa es concatenar ¿vale? al final de la concatenación hay que meter una coma porque luego puede venir otro literal otro literal otro literal no lo he puesto aquí tampoco pero creo que eso se sobreentiende que una vez que terminemos este bucle tenemos que quitar esta última coma pero para no complicar más las cosas y como ya no me cabía del todo bien en pantalla tenía que hacer la fuente más pequeña y no me interesaba pues simplemente acordaros que al final una vez que salgáis del bucle ¿vale? tenéis que quitar esta última coma ¿de acuerdo? bien una vez que ya hayamos obtenido este literal ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que ver coger ese literal ¿vale? aplicarlo como si fuese una regla y ver cuántos de n no se deducen de ese literal no tenemos que ver los que se deducen de o sea decir los que se equiparan con ese literal sino lo contrario tenemos que ver cuáles son los que no se comparan ¿vale? y de esos los quitamos ¿por qué? porque lo que estamos aquí haciendo es manteniendo en n en los negativos aquellos que todavía se siguen equiparando ¿vale? se siguen igualando a este literal o sea que si lo veis es como una especie de doble negación ¿vale? lo que tenemos que hacer es quitar de n todos aquellos ejemplos o sea son ejemplos negativos todos aquellos ejemplos negativos que no se equiparan con el literal y de esa forma bueno pues nos quedamos solamente en n con los que todavía ¿vale? están cubiertos por este literal de esa forma una vez que ya no tengamos más en n de ahí viene lo de mientras n no está vacío pues tenemos que seguir trabajando ¿vale? esto si os dais cuenta un poco si lo analizáis un poco quizá a lo mejor esta parte es la parte más oscura aunque luego con el ejemplo lo veremos más más en detalle esto es básicamente lo que hacíamos en la búsqueda interna del AQ pero solamente aquí estamos trabajando con ganancia y con cláusula de jor y en bueno pues en AQ utilizábamos bueno pues las reglas los literales íbamos construyéndolas y íbamos luego comparándolas con el E ¿de acuerdo? bien una vez que hayamos terminado ah sí sí lo he puesto mira quitar última coma ¿vale? se me había pasado pensaba que no que no había puesto lo de quitar última pero sí al final había entrado y puse lo de quitar última coma ¿vale? eso como digo es importante porque si no cuando pongáis esto al final de la cláusula home habría una coma y eso para prolog no lo entendería bien perdón lo pensé pero no sabía si al final me había dado tiempo a meterlo pero sí sí lo metí bien una vez que tenemos eso pues simplemente construimos la regla home ¿vale? bueno añadimos a la regla home de ahí el más igual predicado en este caso puede ser abuelo más la cláusula home que hayamos construido la primera puede ser por ejemplo el padre padre y una vez que demos la siguiente vuelta pues sería a lo mejor predicado abuelo igual a madre padre por ejemplo ¿vale? bien una vez que tengamos eso una vez que lleguemos a esta situación tenemos que quitar de los ejemplos positivos ¿vale? porque recordar que aquí es una de las condiciones tenemos que quitar de los ejemplos positivos todas aquellas que queden cubiertas por esta regla home ¿vale? lo mismo que hacíamos en la búsqueda externa de la AQ es decir cogíamos la regla que habíamos escogido a través del EF de la lista de reglas con el EF habíamos escogido la regla y luego aplicábamos esa regla a los ejemplos positivos y quitábamos todos aquellos que se equiparaban que se podían que estaban cubiertos vamos por esa regla entonces lo hacemos igual aquí lo quitamos y de esa forma cuando llegamos otra vez aquí pues si ya no hay más ejemplos positivos hemos terminado en caso de que todavía tienen ejemplos positivos pero ya la ganancia que habíamos obtenido la última vez sea muy baja pues también salimos ¿de acuerdo? esta es una forma muy sencilla se puede complicar un poquito más ¿vale? se puede afinar un poco más esto de la ganancia pero bueno era para que para que vierais una implementación bastante sencilla de esto de la condición esta de ganancia mínima bien como veis no tiene mucho más si se ha entendido bien espacio de versiones y luego se ha entendido bien a Q sobre todo a Q esto la única diferencia está aquí la única diferencia está aquí entonces lo mejor es que en el próximo vídeo veamos un ejemplo de ello y creo que se va a entender más que si aquí sigo liándome a explicar bueno cómo funciona cómo se hace esta parte ¿de acuerdo? bien por último el análisis como siempre hacemos y como venimos diciendo este tipo de algoritmos tienen un coste muy alto es decir cuanto más complejo es el lenguaje ¿vale? mayor es el coste temporal es decir más tiempo tarda en hacer los cálculos básicamente todos los algoritmos de tipo bueno pues de lógica de aprendizaje simbólico tienen todos un coste espacial muy bueno lineal ¿vale? y eso no hay que desdeñarlo o sea no hay que dejarlo aparte porque de hecho normalmente siempre nos quedamos antes sin espacio sin memoria que sin tiempo ¿de acuerdo? pero aún así en el espacio de versiones teníamos un coste pues que era polinomial en cuanto a complejidad temporal luego pasamos a un coste en el AQ que podía ser polinomial o exponencial dependiendo del tipo de problema aquí sí vamos a tener una complejidad temporal de tipo exponencial ¿qué significa esto? pues que es intratable ¿vale? ya sabíamos que la lógica de primer orden ya lo vimos en los vídeos tenía un problema el problema de satisfacibilidad ¿vale? que era el NP completo que se llamaba ¿de acuerdo? eso significaba simplemente que por ejemplo si tenemos 100 ejemplos pues tardamos un tiempo el que sea si metemos 100 ejemplos más o sea el doble de ejemplos en vez de tardar el doble de tiempo tarda por ejemplo 10 veces más ¿vale? si metemos otros 100 ejemplos es decir 3 veces más que al principio en vez de tardarnos 10 veces más ahora nos tardaría 100 veces más que la primera vez etcétera etcétera es decir el tiempo va creciendo de una forma muy rápida llega un momento que en cuanto metemos un ejemplo más pues pasamos a bueno pues a que nos tarde meses o incluso años ¿de acuerdo? entonces ese fue el techo con el que se chocó ese tipo de algoritmos es decir todos estos algoritmos en los años 90 de aprendizaje simbólico llegó un momento en el que ya no podían por así decirlo aplicarse en cuanto el conjunto de datos era demasiado grande ¿de acuerdo? hoy en día han caído bastante en desuso por dos razones principalmente primero porque estos algoritmos como estamos diciendo pues tienen un techo en cuanto a la cantidad de datos que se puede tratar y ya sabéis que hoy en día con el Big Data tenemos mucha base de datos con 100 millones muchísima cantidad de información y resulta que no son capaces de manejar esa cantidad de información la segunda razón es que muchos de esos datos son de tipo numérico continuos con decimales y tal y entonces los algoritmos de tipo de aprendizaje simbólico utilizan símbolos como hemos visto no utilizan números se tratan muy mal los datos numéricos los tratan muy mal por no decir que no los tratan en la mayoría de los casos entonces solamente podemos utilizarlo cuando tenemos símbolos ¿de acuerdo? y por último bueno pues la razón principal es que a pesar de que sí que han mejorado los ordenadores y demás pero estos costes exponenciales hacen que estos bueno pues estos algoritmos hayan caído como digo bastante en desuso eso no quiere decir que con el tiempo ¿vale? ahora están muy de moda las redes neuronales pero no siempre fue así hubo épocas que estuvo de moda las redes bayesianas y también tuvieron su acceso y su caída y luego otra vez su acceso y su caída ahora resulta que están muy de moda las redes neuronales pero las redes neuronales pues han tenido épocas al principio de todo parecía el futuro luego cayó empezó a utilizarse simbólica luego probabilidad luego cayó luego otra vez simbólica con sistemas expertos etcétera etcétera para poder superar ese techo se tienen que combinar esas tecnologías anteriores con tecnologías que o nuevas o ya existentes anteriormente ¿no? entonces no se extrañe que en unos años por ejemplo combinando o sea decir que las redes neuronales lleguen a ciertos límites pero que combinándolas con enfoques simbólicos o lógicos podamos superar esos límites ¿de acuerdo? entonces a mi me gusta siempre por lo menos aunque yo no soy experto en lógica yo la lógica la verdad es que la he visto lo justito he hecho algunas cosas pero no soy experto en lógica de todas formas no me gusta o sea decir me gusta siempre por lo menos estar atento un poco que es lo que se mueve en este mundo ¿de acuerdo? bueno en cuanto a ventajas pues ya lo hemos dicho es más potente que el espacio de versiones y que aq ¿vale? y además es capaz de admitir un poquito de ruido cosa que en estos casos no era así como desventajas como ya también lo hemos comentado solo admite símbolos tiene un alto coste computacional y encima este algoritmo FOI ¿vale? pues solamente admite descripciones en lenguaje de Prolog esto tampoco es un gran problema porque bueno existen variantes de FOI para otro tipo de lenguajes de programación lógico ¿de acuerdo? entonces bueno como veis tiene sus ventajas y sus convenientes lo que es la programación lógica fue desarrollada mucho en los primeros años en los años 70 80 90 la programación lógica y lo que es el aprendizaje simbólico se utilizó muchísimo durante esos años se utilizó en sistemas que se llamaban sistemas expertos ¿vale? pero con los años pues han caído un poco en desuso como digo debido sobre todo pues al avance de otras tecnologías que han demostrado ser más potentes en otros campos yo creo que al final todas estas tecnologías se complementan pero aún así bueno pues todavía existen todavía bueno hay gente investigando en estas áreas y bueno pues que sepáis que todavía incluso se podría llegar a alcanzar bueno pues ciertos avances en estas áreas y que tendríamos que estar atentas a ellas por al menos de vez en cuando ¿de acuerdo? bien esto es todo en cuanto a aprendizaje simbólico ¿vale? entonces bueno el algoritmo fue ya lo único que nos queda es ver un vídeo en el cual veamos un ejemplo ¿vale? de cómo se implementó cómo se va haciendo paso por paso lo veremos en el siguiente vídeo y con eso daríamos por terminado tanto lo que sería el aprendizaje simbólico como todo lo que es bueno pues la identidad artificial en su rama en su vertiente lógica ¿de acuerdo? la verdad es que de momento como digo no ha habido en los últimos años mucho más avances sé que me he dejado fuera muchas cosas ¿vale? normalmente son algoritmos que ya son mejoras o variantes de los que hemos dado pero creo que para si os queréis adentrar en este mundo de lo que es el aprendizaje simbólico y de lo que es la lógica en general dentro del mundo de la inteligencia artificial creo que os he dado ya las bases suficientes como para poder investigar por vuestra cuenta ¿de acuerdo? en vídeos posteriores quizás os enseñe algunos libros que pueden estar bien para seguir investigando en esta en lo que es este área si me acuerdo dejaré en la descripción ¿de acuerdo? pero básicamente no hay mucho más es decir las bases de lo que sería la lógica dentro de la inteligencia artificial y de lo que es sobre todo el aprendizaje simbólico ya estaría dado ¿de acuerdo? entonces de aquí en adelante lo que vamos a hacer quitando ya os digo el vídeo que me queda de lo que es aprendizaje simbólico lo que es el ejemplo de FOIL ¿de acuerdo? luego a partir de ahí en adelante vamos ya a empezar a utilizar otro tipo de algoritmos ¿vale? que son los algoritmos que yo llamo geométricos porque se basan en bueno pues en distancias y en temas geométricos ¿vale? en teoremas matemáticos por así decirlos en cuanto a geometría ¿vale? en cuanto a aprendizaje automático machine learning ¿de acuerdo? luego después de eso pues veremos aprendizaje no supervisado que lo hemos dejado por detrás ¿de acuerdo? dentro del mundo de la lógica no he encontrado ningún algoritmo de aprendizaje no supervisado ¿de acuerdo? así que bueno pues ya veremos los 4 o 5 algoritmos más típicos del aprendizaje no supervisado y por último ya nos centraremos dentro del mundo de las redes neuronales que es la parte más amplia hoy en día que se está tratando y que es la parte que todavía nos queda ¿vale? por ver de toda la parte de lo que es la inteligencia artificial ¿de acuerdo? entonces bueno no me enrollo mucho más simplemente deciros que me gusta que participéis y que lo haréis en la medida de la posible sobre todo bueno porque podéis dar un me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque de esa forma me ayudáis con las estadísticas al mismo tiempo o a vosotros os avisa cuando nos llegue un nuevo vídeo y si le dejo cualquier comentario cualquier duda o me he equivocado o algo lo dejáis en los comentarios o os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? así que nada más y como siempre digo hasta pronto si le dejo